Vamos a hablar con Hernán Gelati, que es el responsable del Bank Trust & Co. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. ¿Pasó cerca el meteorito? Yo creo que no, realmente. Me parece que está la percepción de que se jugó con fuego, claramente a horas de un default. Es razonable pensar que el meteorito pasó cerca, pero los mercados y en especial el costo de protección contra default de Estados Unidos en estos 16 días de apagón del gobierno, como lo llaman acá en los Estados Unidos, realmente no se vio reflejado en un incremento muy importante. Cuando vos decís, pasó cerca, pero hubo como un último instinto patriótico de supervivencia. Me gustaría saber cómo lo decidís vos, incluso de los sectores republicanos más conservadores, para decir, bueno, ¿no podemos permitirnos tensar tanto la cuerda al borde de romperla? A mí me parece que la decisión republicana de dar el brazo a torcer y aceptar la derrota tiene que ver con una percepción, que creo que es la correcta, que el público estaba realmente convencido de que la traba era responsabilidad de los republicanos. Entonces, cuando los republicanos ven una oportunidad para trabar el gobierno, que es básicamente la aprobación del llamado Obamacare, y entran en un shutdown del gobierno por más de dos semanas, y se dan cuenta que ellos son los únicos perdedores de que el gobierno esté dejando de funcionar y que se esté arriesgando un posible default, por no elevar los límites de la deuda, eso es precisamente lo que los hace volver a la mesa y firmar el acuerdo. Yo no creo que el acuerdo se firmó por un instinto patriótico, sino por una conveniencia del mismo partido republicano. Claro. Siempre, y es bueno, vos que estás en Miami y que ves lo que pasa en los Estados Unidos, es impensada una situación como la Argentina, en donde no tener presupuesto, la Argentina tiene dos soluciones, la emergencia económica, superpoderes, delegación de facultades, y se terminó. Esto, en los Estados Unidos, bueno recalcarlo, es impensado. Es impensado porque es un sistema parlamentario en donde el poder ejecutivo tiene capacidades limitadas. Entonces, sin la aprobación del presupuesto por parte del Congreso, no se puede avanzar. Es algo bastante impresionante para nosotros como argentinos ver que el gobierno, no en su totalidad, pero en su gran mayoría, y solo para dar un dato bastante curioso que nos relaciona un poco con los argentinos, las estadísticas de inflación, por el hecho de que no se tomaron encuestas durante más de dos semanas, son irreparables. Obviamente, se van a seguir publicando y se va a establecer una nueva fecha de la publicación del IPC estadounidense, etcétera. Pero el hecho de que no se hayan tomado encuestas en estos días en donde el gobierno no funcionó y no funcionaron agencias del gobierno como las que recogen estadísticas, hace que las estadísticas probablemente estén sesgadas. Y eso es imposible volver atrás y repararlo. No estoy haciendo ningún tipo de comparación con lo que sucede en Argentina, pero no es solamente el hecho de que dejaron de funcionar museos y zoológicos, sino que afectó también lo que es la medición de estadísticas, que es un tema sumamente relevante. El día a día, en lo que impacta al ciudadano de a pie, digo, sea donde vos estás, allí en Miami o en Estados Unidos, se empezó a ver el comienzo, se habían reabierto algunos sitios turísticos que se habían al principio cerrado totalmente. Contame cómo se ve en el día a día, cómo impacta en el ciudadano medio americano. Bueno, la realidad es que el impacto me parece que fue poco visible, salvo en el distrito de Washington, en donde realmente era bastante notorio, porque ahí es donde funciona la gran parte de las agencias del gobierno. Pero sí creo que hay dos impactos negativos que son importantes remarcar. Uno es el impacto directo a los consumidores. Los consumidores ven un gobierno que no está funcionando durante dos semanas y esto genera una incertidumbre que fue bien remarcada por el presidente Obama esta mañana, que fue innecesaria. Realmente se puso en una situación en donde, digamos, toda la prensa hablaba de lo cerca que se pasó de un default. Si bien mi percepción es que el acuerdo se iba a lograr, perdón, y que no iba a haber un desenlace trágico, esto trae incertidumbre. Y la incertidumbre cómo le impacta al consumidor con menor gasto. Y cuando el consumidor gasta menos, le impacta directamente a la actividad económica. El segundo impacto es que, y esto ya se está reportando, es que hay empresas que están haciendo planes contingentes de menor contratación de empleados. O sea, como vos bien dijiste, Luis, este acuerdo se extendió solamente hasta mediados de enero y el límite de deuda se suspendió hasta principios de febrero. O sea que a medida que nos vamos acercando, a mediados de enero y a principios de febrero, que falta solamente tres meses, la incertidumbre va a volver. Y es una incertidumbre que en principio era innecesario llegar a esto. Entonces las empresas cuando tienen planes de contratación y saben que de acá a tres meses puede haber un evento de incertidumbre que pueda renacer con la misma intensidad, con menos o más intensidad, pero en definitiva es incertidumbre. Lo que sucede es que reducen sus planes de expansión de contratación. Esto obviamente sabemos que para Estados Unidos y para cualquier economía, pero en particular con esta recuperación que se está viendo en la economía de Estados Unidos, un golpe negativo en el empleo, y que es autoinfligido. Eso es lo más llamativo, no es algo... No es externo, no vino de afuera. Esas son las dos principales consecuencias negativas de este cierre del gobierno y esta discusión tan extensa de suspender el límite de deuda que estoy de acuerdo con el consenso y que fue totalmente innecesario. Vamos a ponernos futboleros para hacer un último análisis. ¿Quién ganó, quién perdió? ¿Se fortalece Obama? ¿Se debilita el Tea Party? ¿Hay ganadores y vencedores desde lo político estoy hablando? Yo creo que sí. Creo que Obama lo pone de una manera muy políticamente correcta cuando dice que no hay ganadores y perdedores. Me parece que los republicanos perdieron. No es una derrota cualquiera. Creo que el segundo término de Obama ya mostró una debilidad muy grande de los republicanos en términos de lo que es el cambio demográfico de los Estados Unidos, la postura republicana respecto a la inmigración y a muchas otras cosas como puede ser querer bloquearle a Obama la expansión del servicio médico, como mencionaste al principio. Es algo que les va a costar revertir si quieren volver a estar en el poder en los próximos mandatos. Hernán, como siempre es un gusto escucharte desde allí, desde Estados Unidos. Nos volvemos a encontrar en la próxima y, por supuesto, a tu disposición. Muchas gracias, Luis. Hasta luego.